Hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva. Hoy vamos a preparar este delicioso postre de los mejores que he probado. Sin huevo, sin arena y sin necesidad de horno. Y el resultado es espectacular. Comenzamos. En un caso ponemos 600 mililitros de leche. Añadimos 125 gramos de azúcar, 7 gramos de agar agar, 25 gramos de cacao en polvo y lo mezclamos todo. Una vez lo tenemos, lo ponemos a fuego bajo y mezclamos de nuevo. Mientras tanto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita y dar a me gusta. De esa manera no perderás ninguna receta nueva. Una vez está caliente, le añadimos 125 gramos de chocolate negro. Lo mezclamos de nuevo. Y cuando empiece a hervir, apagamos el fuego y lo vertemos en el molde. Lo dejamos enfriar. Y lo llevamos al frigorífico durante dos horas. Pasado el tiempo, lo sacamos, ponemos un plato encima y le damos la vuelta. Lo desmoldamos. Y mira que pinta. Es una pasada. Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro. Y de paso probarlo, porque me muero de ganas. Mira, 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 mira que delicia. Es una pasada. Cogemos un trozo, lo ponemos en un plato y ahora llega el mejor momento, por lo menos para mí. Probarlo. ¡Oh, qué textura, qué sabor! Os aconsejo que lo hagáis. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video